buenas noches para todos ustedes finalmente logramos conectarnos no sabía que estaba pasando con la señal esto es el criaturas de la noche estamos unos minutos un poquito tarde pero aquí estamos con todo cariño con toda la pasión para compartir estos segmentos exclusivos para lucha libre online en otras páginas aliadas ese es el espacio donde podemos conversar y entrar hasta más profundo en lo que usualmente no hablo en los otros facebook live creo que que tenemos un grupo de fanáticos que ya han hecho una costumbre conectarse a estas horas y quieren ir un poquito más que nadar en la orilla quieren entrar a aguas profundas y aquí trato de hablar con ustedes más estuve llegando a casa hace como 10 minutos estuve haciendo unas cuantas diligencias porque salgo ya como en dos horas tengo que estar listo para arrancar el aeropuerto doy gracias a dios por estas puertas que se están abriendo tan pronto la rubia se recupere entonces iniciaré más lo que es la campañas mía de prédica ahora estoy en la parte de producir eventos en santiago de chile octubre en octubre teatro novedades donde está el villano de new japan pro wrestling de villan maris girl definido el campeonato nacional maris girl de villan del bullet club y en quisimi florida nuestra empresa donde soy productor ejecutivo en gcw presenta lucha conquest 3 septiembre 22 kbls pavilion un bótate de cartelera una historia tremenda lucha canco estrés trust no one no confía en nadie en el kbls pavilion los boletos ya están a la venta en todos los family la familia con más de 11 tiendas de la familia pon y en épico con caipicomagazine.com el evento estelar será un dream match 20 a 0 miedo defiende el campeonato mundial de lucha de rendición frente a nada menos que mil muertes un dream match está también el flamante mega campeón de triple a una de las joyas de la lucha libre fénix en acción él será uno de los que busca en la ruleta rusa convertirse en el florida grand champion estará también meca world 450 de brasil zumbi y la guerra principal por el poder de ngcw team ngcw arturo morales presidente contra team sabio vega y estamos hablando de tremendos luchadores por el poder de la empresa y grandes historias y luchas de campeonato que usted no puede perderse es lucha canco estrés no confíes en nadie en el kbls pavilion septiembre 22 compra tu boleto ahora mismo y misterio manía tributo al mesías jueves noviembre 29 en el quijote morales de guaynabo ya se ha anunciado el evento estelar es nada menos que pinta cero miedo contra el mesías ricky banderas sabemos también que hay la lucha por el campeonato mundial femenino de lucha underground y belice nuestra campeona contra talla valquiera y la güera loca estará johnny mundo john marison en la dolari johnny mundo estará en vip y estará cage de matt estará juventud guerrera el sobrino de bret hart teddy hart tenemos una gran gran cartelera estamos hablando de tremendos luchadores que estarán con nosotros en misterio manía tributo mesías boletos a la venta en pr ticket punto com seguiremos anunciando estelares todavía estoy buscando contratar más estrellas todo lo que se recaude de ganancias se queda en puerto rico para ayudar a las más personas que podamos víctimas del huracán maría y así comenzamos esta noche gracias por estar con nosotros espero que estés conmigo estoy anunciando la primera noche en cancún este viernes a través de twitch la puedes ver en vivo desde la plaza de toros en cancún la gira de la conquista va a ser fabuloso guillén y sabinovich narrando este viernes en la noche desde cancún de la desde la plaza de toros en cancún así que muy contento de seguir esta etapa de la triple a que además de twitch se presenta en space tv que está acabando con los números de lo que estamos logrando semanalmente así que vamos a entrar en detalles vamos a hablar de lo que todavía se comenta no sin antes anunciarles que mi libro a tangana rinde tentaciones se está vendiendo muy bien gracias a todos los que lo han comprado a tangana rinde tentaciones si te gusta la lucha libre si te gusta vivir la aventura de un hombre que ha estado en el ring desde los 14 años este es el libro hablo de mis victorias de mi fracasos mi problema con las drogas con el alcohol mi encuentro con dios y también en el camino con varios faraones importantes como el señor vince mcmahon carlos colón el señor yovica jack veneno arturo mendoza los relatos aquí aquí te puedes enterar que fue una de mis esposas que me tiroteó aquí lo dice todo historias muy pero muy transparentes también en la parte de la contraportada gente bien linda que quiero mucho dedico unas palabras para mí carlito la voz cabrera en la leyenda blue demon junior mi hijo espiritual ricky el mesías bandera y tío sabio sabio vega recuerda es a tangana rinde tentaciones en amazon.com wow el lunes por la noche los elogios de ustedes para lo que pasó yo creo que ustedes conocen de lucha y el undertaker y sean michaels abrieron la puerta a cosas lindas porque una vez perdón que te llega adentro del fanático del fan de la lucha libre se encendió la mecha y se encendió las posibilidades undertaker y sean michaels si usted es jovencito en la lucha libre si usted es una luchadora jovencita si recién está empezando este ahí están sus clases de lo que es el dominio de lo que es el dominio escénico lo que es construir una imagen por años y lo que es prácticamente envolver a todo el público en en esa historia y que conste que sean michaels no le importó hacerse de rudo al principio hablando mal del undertaker más que ego popularidad se trataba de relatar una historia y sean michaels prepara el terreno se apagan las luces y usted sabe lo que pasó después y no solamente se produce la respuesta de the undertaker de que le dice a sean michaels voy a hacer con tu amigo triple h lo que hice contigo retirarte pero como quien no quiere la cosa el undertaker le lanza un reto también a show michaels como que después que acabe tu amigo estoy listo para enfrentarme a ti y michaels dice y es la verdad también que le han ofrecido millones de dólares y no ha aceptado luchar y esto ha despertado una gran curiosidad en el público porque se habla de que no solamente la lucha de on the taker con show michaels claro perdón irá la de la de australia 80 mil fanáticos triple h y on the taker posiblemente show michaels tenga mucho que ver en esto pero de ahí se está cocinando lo que en mi opinión debe ser un clásico porque es que me quedé picado me quedé con un mal sabor en la boca en el retiro como dejaron el sombrero del on the taker como no se hizo ni un efecto que explotar el sombrero nada no no se hizo un tour de despedida al dead man fue wow horrible y yo creo que esta lucha de triple h contra él contra the on the taker y posiblemente la de la de sean michaels contra el on the taker nos dé como una satisfacción de que se nos va una era obviamente se nos va una etapa una época pero wow que lindo es cerrar con un broche de oro buenos tiempos buenos buenos momentos las reacciones de ustedes han sido fabulosas sobre esto y eso me gusta porque eso le imprime a lo que está pasando hoy en día algo muy pero muy especial y es que no se puede borrar lo que se ha hecho bien cuando usted construye algo bien el tiempo pasa pero la evidencia está ahí en lo de triple h y el on the taker show michaels en una entrevista como en una entrevista no hubo un golpe no hubo un sillazo hubo solamente perfectión perfección y el respeto a un público y fue un momento de esos maravillosos y vamos a ver que que algunas de las opiniones de nuestra gente por aquí sander torres nos dice que dice de chris jericho vamos a hablar rapidito sobre eso tranquilo no comas ansia oscar daniel dice saludos saludos hugo desde uruguay in the house jaime rivera está con nosotros quien más aaron moreno el retiro de on the taker será versus sean michaels en the greatest survivor series bueno especular podemos especular pero obviamente de on the taker habló en el ring y tiró el anzuelo de que él no quiere que concluya su su etapa solamente con triple h y ustedes saben que lo de triple h y on the taker 80 mil fanáticos en melbourne australia va a ser algo fabuloso pero si eso será fabuloso imagínate a un perfeccionista como es sean michaels contra the on the taker lo van a dejar todo sé también que ustedes han escuchado que se ha hablado que también el triple h está interesado en un en un previo a eso poner a un aj stars contra sean michaels a un joe gargano y en lucha libre hay una encuesta así que no quiero adelantarme pero de una entrevista ha nacido un interés tremendo un interés enorme por por todo esto igual que que buena onda que podamos vivir esos momentos steven arroyo dice hay mucha diferencia entre on the taker y triple h y triple h ya que casi todas las luchas donde te care son a ver si me abre esto aquí y no hay por alguna razón en el sistema no quiere abrir pero no creas si tú analizas y por eso es que digo los fanáticos antes de que tú te apresures a analizar algo busca la historia y se recuerdan la lucha que se lastimaron tanto triple h y on the taker que les tardó a los dos recuperarse más de las pocas veces que de on the taker necesita ayuda yo estaba estacionado con carlito la voz cabrera en el carro y vi como lo trajeron un carro de golf a de on the taker casi no podía ni pararse la esposa del michelle macul estaba llorando para él poder montarse el carro de momento no quiso que lo asistieran pero era como una agonía llegar y montarse el carro y su esposa llorando triple h adolorido pero brutalmente se dieron como decimos hasta por debajo de la lengua fue tanto así que el suegro de triple h vince mackman lo multó a ambos por la brutalidad como como se como se castigaron ambos no fue una falta de respeto uno al otro como estamos en criaturas de la noche te puedo hablar un poquito más a calzón quitado es que muchas veces en nuestra industria cuando hay confianza entre luchadores es cuando más daño te hace uno al otro y hay que tener cuidado porque la confianza te lleva a otro escalón y es que tú quieres darle al público más y más y esa noche si usted recuerda en esa lucha fue brutal pero sacó a de on the taker en de su estilo y esas son las luchas que tú tienes que ver revisar en la historia sean michael's on the taker estas luchas así como como la que ha tenido triple h y on the taker la que va a ser en melbourne australia quizás tú vas a ver maniobra que el on the taker no ha hecho antes porque eso es sólo eso lo lo especial de todo esto lo lindo de nuestra industria es que es tan peligrosa se recuerdan que carlos y yo solíamos decir y yo lo digo también transmisiones a veces carlito la voz carrera yugo sabinovich y nosotros trabajamos sin red de protección y nosotros decimos en la narración porque vamos al máximo con todo pero si utilizamos esa misma expresión eso es lo que es un clásico cuando es por ejemplo lo que pasó con gargano y chiampa se dieron hasta por debajo de la lengua esos son los combates que marcan un una historia y eso es lo que yo creo que vamos a ver en melbourne y es lo que yo creo que vamos a ver si se da lo de show michael's y on the taker triple h cree que puede convencer a sean para una lucha más con ella y está o con gargano no voy a meterme en lo que la encuesta dice porque todavía está corriendo la encuesta pero una entrevista de una noche abrió las puertas a un montón de a un montón de cosas vamos con otras preguntas antes de de seguir con lo de chris jericho joel ernesto carrasco y su guito bendice bendice mis sueños y aspiraciones te bendigo en el nombre de jesús que el mismo dios todopoderoso que abrió puertas a mi vida que dio una vida mejor a un sting a un eddie guerrero a un sean michaels que ese mismo dios multiplique bendiciones en tu vida en el nombre poderoso de jesús martín joel dice saludos desde lima perú a tangana criaturas de la noche en perú ángel everando ramírez lópez saludos hugo desde ciudad de méxico dónde está la rubia peligrosa en criaturas de la noche hablé un poquito más que en otros programas y voy a dar un toquecito sobre eso la rubia está pasando por un momento muy pero muy difícil ellos somos pastores somos evangelistas somos gente de fe creemos en un dios de milagros tengan en sus oraciones quizás en un momento dado pueda hablar mucho más sobre esto por el momento ha sido en criaturas de la noche donde más me ha abierto sobre esto si me ves a veces tarde en la noche haciendo diferentes cosas es porque estamos cuidando de la rubia y solamente aquí en criaturas de la noche reveló un poco más porque quiero que esto sea sea este lugar donde así como ustedes me cuentan muchas cosas de su vida privada y puedo orar por ustedes también yo pueda desnudar parte de de mi privacidad así que oren oren por la rubia necesitamos de sus oraciones un momento muy muy peligroso y podría hasta adelantarte que la situación es muy complicada muy complicada diana es una mujer de fe pero ya que esté revelado aquí parte pues que sepas que esto ha sido una lucha de más de un año que llevamos eh con la rubia y eh hay mucha gente linda y preciosa que está orando por por ella así que manténgala en sus oraciones es el único programa donde he revelado más sobre la situación de la rubia y y seguimos seguimos Curtis Hus 때�iendo cómo fue la relación con la gente a medir diversos sebel денег y seguimos en California en el segundo lugar donde se nospier работы que funcionan y seguimos seguimos sentidos que hicimos este gran importante en el inglés y penanejo con la graduación que afectó el:「suractionاز,"personales". Con otras preguntas más por aquí. Vamos a ver quién más tenemos. Carlos Guerrero dice, Hugo, bendiciones para ti y la rubia. Espero realmente ambos puedan volver a estar tranquilos. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Adrián Gómez Lince dice, Huguito, me asustas con la salud de la rubia. Créeme que cuando te lo digo de esta manera es porque la situación es muy seria. Derek, Derek, creo que dice Toro, se me fue por ahí. Xander Torres, ¿por qué no promete tanto el evento Evolution cuando promete nuevos campeonatos? Ok, vamos a entrar primero en lo de Jericho y luego te hablo de Evolution. Adelantándote de Evolution, se suponía que para este momento ya estuviera totalmente vendido el evento. Es una arena aquí cerca donde yo vivía en Long Island y en un momento donde un evento como el Super Show de Ring of Honor y New Japan, que es para el weekend de WrestleMania y vendieron el Madison Square Garden, que es la empresa más fuerte del mundo, en su casa, porque Nueva York es la casa de WWE, Nueva York, entiéndase, triestatal, los tres estados, Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York. Y que no hayan vendido el evento, pero vamos a hablar de Chris Jericho. Chris Jericho con esa aparición que hizo en All In, vestido como el penta cero miedo. Mire, esto es más serio de lo que se ha reportado, porque Vince está súper molesto, porque usualmente Jericho tiene la confianza de extraoficialmente comunicarle a Vince McMahon los planes que él tiene para que Vince lo sepa. Esta vez no se lo dijo ni a Vince, ni a Triple H, ni a nadie, hasta que de momento surgió todo esto. Habían dos eventos de WWE corriendo la misma noche y todos se preguntaban, es verdad, dice que Jericho apareció. Y muchos no lo creían porque de momento decían, no, que fue un hombre que Jericho como que penta cero miedo. Y tuvieron que preguntarle de WWE a alguien de la prensa que estaba ahí para que esa persona lo confirmara. Ahora, cuando comienzan las redes a explotar con todo esto, nosotros hicimos el reporte y ya como a los 15 minutos estaba gente de WWE chequeando el reporte para averiguar si fue cierto una vez que sabían que era cierto. Entonces ahora la información que quería Vince es qué impacto tuvo. Y cuando comenzaron ustedes con los comentarios, no sé cuántos miles de comentarios, hablar de que estuvo brutal lo de Jericho, eso molestó a Vince McMahon, a Triple H, a Stephanie también, obviamente. Y entonces ahora la situación es que al no firmar todavía, digo todavía, porque esto no quiere decir que Jericho no firme con WWE, porque Jericho no tiene una guerra con Vince McMahon, sino que es un hombre de negocios, tiene su propio crucero. El ángulo principal que hizo, pintado y con la máscara de penta, era para llevar a Omega y Jericho a un instant classic al crucero. Jericho es un hombre de negocios, bestseller, escribió un libro sin la ayuda de WWE, lo convirtió en de los más vendidos bestseller del New York Times. Jericho tiene su propia banda y ha demostrado que cuando le dan un cargo o le pueden, le pueden permitir que él tenga el acceso, controle una historia como lo hizo lo de Friends con Kevin Owens y lo que ha hecho con New Japan, lo que hizo con el ataque bajo Penta Cero Miedo, se convierte en un problema Jericho. Porque es que Jericho, ¿quién no conoce a Jericho? Jericho no necesita tener un campeonato, Jericho todo, ya Jericho es Jericho, solo lo que necesita es una buena historia y la enciende. Entonces ahora Vince McMahon, Triple H, Stephanie, tendrán que ponerse a pensar si esto es conveniente dejar a Jericho aislado de WWE para que se convierta en un mercenario con buen sueldo, ya sea de New Japan Pro Wrestling, ya sea del All In, que obviamente viene el segundo, pero más allá también puede abrir la puerta a una negociación que ustedes saben que se ha hablado tanto, de Impact Wrestling, Ring of Honor, y se puede, y mire esto, se puede abrir una negociación más grande. Estamos aquí en Creaturas de la Noche y yo te trato no como un bebé que toma lechita, te trato ya como un fanático que entiendo que si estás conmigo a esta hora, porque es porque tú eres de los duros, es cómo esto puede darle una oportunidad para que Jericho se le ofrezca puntos o números de acciones en X empresas, sea en New Japan, sea en Ring of Honor, sea en Impact Wrestling, pero no nos alejemos de Lucha Underground y por supuesto, no nos alejemos de Triple H. Triple H es socio de Lucha Underground, Triple H tiene muchos negocios que ustedes ni se imaginan. Mucha gente, perdón, Triple A, me equivoqué con la pronunciación, Triple A, la Triple Grande de México para la cual yo trabajo, y tiene contrato con Space TV, con otros canales, otras plataformas, Televisa, corre más de cuatrocientos y pico de eventos y está en un crecimiento bárbaro, hay un dinero para tú poder ofrecerle a Jericho. Recuerda que no en el Triple Manía de ahora, sino en el anterior, cayó una máscara enorme y cuando cae una máscara enorme, se necesita un presupuesto enorme, así que no creas que no hay presupuesto allá. Pero voy a ir un poquito más lejos todavía, no solamente la empresa por la cual yo estoy contratado, Triple A y Space TV, sino también, esto le puede abrir una puerta a la misma empresa de la familia Luteroz, entiéndase Consejo Mundial de Lucha en México, que mucha gente ignora que tienen mucha plata, demasiado plata, y que quizás el señor Alonso, que es el dueño de sus hijas, puedan decir, ya es momento que despertemos y que hagamos algo enorme. Y Jericho puede ser esa plaza que ayude a revivir los años de gloria, más de ochenta años de la familia Luteroz en la lucha libre mexicana. O sea que hay unas opciones grandes, por eso es que puse en el titular Jericho se puede convertir en un enemigo de WWE. Entonces ahora está en las manos de Vince McMahon, de Triple H, de Stephanie, y creo que Paul Heyman también, de decidir si esto conviene o no. Jericho es una buena carta para nosotros, lo que amamos la lucha libre, porque Jericho puede ser una opción para cualquier evento. Y escucha esto, aunque está vendido ya el evento, el Supercard de Ring of Honor y New Japan para el Madison Square Garden, la parte del pay-per-view sigue vigente y esto puede arreglarse si no hay un acuerdo entre Jericho y otra empresa y principalmente Dolly Lee, esto dejaría las puertas para que Jericho sea una de las atracciones. O sea que no solamente en ese weekend le robe cámara el evento de Ring of Honor y New Japan, sino que si logran tener a un Chris Jericho, es tener a alguien que ocasiona impacto, porque es un hombre de controversia, es un hombre de calidad. Así que eso está por ahí. Antes de entonces hablar de Evolution, vamos a ver si tenemos otros comentarios. Juan Arturo Villanueva dice, bendiciones para ustedes. Amén. Juan Arturo Villanueva dice, saludos, Héctor Alejandro, Undertaker, tiene para muchos años o su retiro es eminente. Hasta donde yo entiendo, él se suponía que ya estuviera retirado, pero de momento la situación de la cadera y su salud se puso más fuerte. Ahora, ¿hasta qué punto tú puedes abusar de eso sin que en el momento te pueda ocasionar que tú pares en una silla de ruedas? Ahora, recuérdese que Daniel Bryan, él está siendo observado o monitoreado después de los encuentros para que no le vaya a costar la vida. Esto, aunque es un arte, es un espectáculo, es deporte, es drama, acción y todo. Pero el peligro es real y las caídas, los golpes, todas las cosas que el luchador hace, el impacto que absorbe el cuerpo, la columna vertebral, la parte de los discos, la parte de tu nuca, las veces que el cerebro es sacudido, uno no nace para ese tipo de acción. El luchador lo arriesga, el luchador lo arriesga todo. Así que esa es mi contestación para ti sobre eso. Chris Gabriel Colón dice, futuro de Ballard. Perdón, muy buena pregunta. Lamentablemente hemos visto una inconsistencia brutal con él, que teniendo la oportunidad de haberlo convertido ya en Demon King, de momento salió a relucir que Vince McMahon no cree que Finn Balor es tan popular. Y yo no sé si lo dice Vince McMahon, para picar a la gente que lo respalde más. Pero verdaderamente, si se ha hecho un trabajo horrible con alguien que merece mejores estelares, y si no era solo, pues con el Ballard Club o lo personal mío, si yo estuviera en lo creativo, aunque Vince hubiera enojado conmigo, yo hubiera dado un push a Demon porque creo que es the money, the money shot. ¿Por qué lo digo? Saliendo ya el monstruo rojo Kane de la escena, el Undertaker estando semi-retirado, estos personajes sobrenaturales, y no es que Demon sea una copia de nadie, pero creo que un Demon con la habilidad luchística de Finn Balor, el sello que ya trae, le pone un punto de excelencia a lo que él haga. Lo que pasa es que no ha habido una consistencia en lo que se ha hecho con él, y él está pagando los platos rotos de una mala baraja creativa. Vamos a ver si tenemos alguien más. Juan Montalvo está con nosotros. Harvey Alexander Jiménez, ¿crees que la Dolor E aproveche el talento? ¿Crees que la Dolor E aprovechará el talento de Penta Cero Miedo? Bueno, hablando yo con Penta, hablando yo, esto es hablando con él, la oferta de él ahora, yo se los dije a ustedes, después de lo que pasó en Olean, definitivamente Dolor E está más deseosa de llevárselo, eso yo se los había dicho a ustedes. Penta me dijo a mí, el problema, no es el problema, también es una bendición. Penta tiene un tremendo contrato con lucha underground, más es de los luchadores más solicitados, después de esto de Olean, y que también Jericho utilizó su incógnita. Hay gente que lo quieren, no necesariamente ni para luchar, solamente para firma de autógrafo, donde tú ganas usualmente hasta más que luchando. Lo otro es que Penta Cero Miedo tiene un ángel, que él cae bien a la gente. Yo como productor y promotor, me encanta tenerlo en él, su hermano, por eso lo vamos a tener, septiembre 22, en el KBLS Pavilion, en lucha Canco Estrés, en Kissimmee, en el Dream Match contra Mil Muertes, definido Penta el Campeonato Mundial de Lucha de Rendición, su hermano Fenix, el mega campeón está ahí, porque son garantías de espectáculo, hombres que respetan, hombres apasionados, va a estar obviamente en Misterio Manía, tributo al Mesías también, tanto el mega campeón Fenix, como Penta Cero Miedo. Y esto para un promotor o un productor, es una delicia. ¿Por qué es una delicia? Porque tú sabes que en el ring, estos dos hombres, especialmente Penta Cero Miedo, va a hacer que el público disfrute, porque es un máximo, un máximo exponente de su cultura mexicana, pero también se ha adaptado a los diferentes estilos, al americano, al Strong Style, y a su propia versión. Es como un híbrido de estilos, y Penta es Penta. Entonces, en este momento, la oferta tiene que subir, porque obviamente se lo merece. Lo que me dijo Penta Cero Miedo a mí, y no estaba ni en el tema de hoy, pero estas criaturas de la noche sí somos, yo siempre trato de complacerlos, me dijo a mí Penta Cero Miedo, que él tiene un contrato con Lucha Underground, y Lucha Underground ya cometió un error con lo de Ricochet, con Prince Puma. Prince Puma era la cara de Lucha Underground, y tanto AAA como Lucha Underground, y AAA es la empresa que yo estoy contratado, pero te lo estoy diciendo así, yo soy transparente, AAA y Lucha Underground metieron las patas, dejando libre a Ricochet, tenían que perseguir el contrato, porque Prince Puma era la cara de la empresa. Yo no creo que en este momento, Lucha Underground y AAA, y los socios grandes de Lucha Underground, estén dispuestos a cometer el mismo error, de soltar a Penta. Y tú me dices, pero es Dolor E? Sí, pero entre más series vaya creando, se entiende esa temporada, todo eso va a iTunes, va a Netflix, hay gente que recién está viendo la primera temporada de Lucha Underground, que yo la narré en español con Vampiro, hay gente que habla recién, Netflix es otro mundo, y Netflix va creando un impacto enorme en estos luchadores, que quizás a nivel de televisión, de Ray Network o la distribución, no ha tenido un éxito enorme, porque no está en los canales correctos, pero a nivel de Internet, a nivel de Facebook, a nivel de Netflix, esto lo que va a hacer es que Penta Cero Miedo sigue acumulando nombre, y cuando tú acumulas nombre, vas aumentando tu estatus, y al aumentar tu estatus, aumenta el potencial económico tuyo, mercancía. Si usted ha estado al lado de Penta Cero Miedo, las playeras, camisetas, máscaras, es uno de los hombres que más vende, así que en eso estamos hablando sobre eso, ¿quién más? Miguel Navarrete dice, saludos desde Chile, ¿qué opinas de la división femenina de Raw? Rapidito, vamos con Evolution, tanto Raw como lo de SmackDown, arrancaron bien, y en el peor momento, comenzaron a hacer unas historias estúpidas, una de momento a lucha más corta, y cosas, ya ustedes saben lo de Carmela, el promo de las dos así, en tiro dividido, o split screen, de Charlotte con Becky Lynch, Becky se volvió en el momento como un monstruo, que no podía ser detenido, y ahora la tienes parada así mirando televisión, y eso no es lo que vende, entonces en los peores momentos de historia femenina, es cuando había lanzado lo de Evolution, y lo de Evolution, se suponía que estuviera vendido completo, hasta hoy, creo que me dijeron que un 70% de una arena pequeña, es el Coliseo Nassau en Long Island, no lo han vendido, y llegaron al 70%, porque comenzaron a hacer unas ofertas de dos por uno, y yo no tengo ningún problema, si eso la empresa lo quiere hacer, pero aquí es WWE, esta no es una empresa independiente, no es una empresa que le hace falta dinero, que no tenga plataforma, sino que se comprobó, que asumieron que el producto estaba tan fuerte de las mujeres, y creo que Stephanie y Triple H calcularon mal, de que no fortalecieron más historias, y creían que con lo que tenían, y con Ronda Rousey, era suficiente, el problema es que nuestros fanáticos de lucha, no son fanáticos de microondas, microwave, que en 30 segundos, tú calientas la comida, no, nuestros fanáticos de lucha libre, quieren un buen bistec, asadito, con sus papas, ahí en fuego lento, es la misma historia en la lucha libre, quieren gozarse del producto, y fracasaron en motivarlos, porque es que verdaderamente, hasta este momento, no hay algo, no sé cuál, que sea excelente, que tú digas, wow, tiraron los rumores de la esposa de CM Punk, que hubiera sido un éxito tremendo, se habló de la esposa de Undertaker, Michelle McCoolcomb, ¿cómo se llama la otra muchacha? Estreñita Toya era, o no me recuerdo el nombre, pero han perdido la noción, que había llevado a superar de nuevo las mujeres, creo que trataron de borrar la mala imagen, de lo que pasó en Arabia Saudita, dieron un rush, se apresuraron demasiado con Evolution, y tú me dices, pero Huguito, si están hablando de campeonato mundial, mundial en parejas, se está hablando hasta del campeonato intercontinental femenino, y lo del campeonato intercontinental femenino, en la próxima vez que nos reunamos, que nos vamos a reunir, en Creatura de la Lucha, si no lo pongo como tema, me lo pones ahí, los mensajes, Huguito, háblanos de, de tu opinión sobre el campeonato intercontinental femenino, campeonato mundial en pareja, si el concepto es, que ese campeonato se ha reconocido, tanto en Raw, SmackDown, y NXT, yo no tengo problema, mi primer, mi primera pregunta es, Triple H, Stephanie, señor Vince McMahon, hay ya, una visión para ese campeonato, o se va a comenzar con otros campeonatos del Reino Unido, y que, el peso crucero, y que el campeonato universal, y luego pasó, lo que pasó con Brock Lesnar, ¿qué es lo que va a pasar con ese campeonato? ¿Será otro campeonato? ¿Será que Mercadeo solamente está interesado, en sacar campeonatos mundiales femeninos, sacar el campeonato intercontinental femenino, para vender? Entonces, hay que tener cuidado, porque si se llega todo a convertir en, es merchandising primero, y no es lo que conviene al negocio, entonces ese merchandising, a la larga, te puede salir caro, porque ahora mismo, para mí, es una vergüenza, que una empresa, que está en su propia casa, esté a un, dos por uno los boletos, y un montón de otras ofertas, con comerciantes locales, estén a un 70%, y eso es, poniendo a trabajar a toda su maquinaria, y créame que, que, que WWE, tiene una maquinaria inmensa, pero todavía está en un 70%, lo otro es, que garantía hay, que el día del evento, en Evolution, las historias, estén correctas, y que en vez de ser un, un, un despedu, perdón, en vez de que sea un debut, y despedida, sea el comienzo, que me perdone, Bobby Roode, glorious, glorioso, de, de, de esta etapa de la muerte, los veo, como muy tentativos, los veo inseguros, y de momento, como que la lucha de mujeres, como que está yéndose hacia atrás, en el momento donde debería ir, en segunda hacia arriba, porque este, esta es una etapa diferente, lo de, lo de Evolution, así que me recuerdan después, hablarles a ustedes, de, de, lo, lo de, el campeonato intercontinental, que ha habido los rumores, y vamos con otras preguntas, y hablamos del ídolo, Andrade Cien Almas, Alexander Vargas, saludos desde Medellín, Colombia, recuerda que estaré con, triple A en la gira de la conquista, en, en Bogotá, Colombia, 21 de octubre, Rage in a Cage, nuestra empresa, Wrestling Superstar, y Superplex, en el Teatro Novedades, presenta a Maddie's Girl, The Billion, The Bullet Club, The Billion, en el Teatro Novedades, defendiendo nuestro campeonato nacional, eso es el 21 de octubre, Wrestling Superstar, y Superplex, lo presentan, con grandes sorpresas, noviembre 16, Gira de la Conquista, Bogotá, Movistar Arena, tremendos combates, La Leyenda, Blue Demon Junior, Fabia Apache, Lady Shani, estará, The Lucha Underground, estará, Drago, Psycho Clown, y muchos más, eso es, Movistar Arena, noviembre 16, Hugo Sabinovich, estará en la Gira de la Conquista, Misteriomanía, tributo al Mesías, 29 de noviembre, Coliseo, Mario Quijote Morales, de Guaynabo, la estelar, Penta Cero Miedo, contra el Mesías, Ricky Banderas, Campeonato Mundial Femenino, Taya, Valquier, y la Agüera Loca, contra la estrella de lucha underground, la Boricua, y Belize, por el Campeon Mundial Femenino, y va a estar en acción también, el Mega Campeón, Fenix, está MVP, está Cage, está el Grupo Matt, Juventud Guerrera, está el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart, wow, una tremenda, tremenda cartelera, los boletos a la venta en PRTicket.com, nuestros promotores Cobrita, Edwin Vázquez Ortega, seguimos contratando, y vamos a anunciarte más eventos estelares, te prometo que para esa noche, va a haber historias de la primera lucha, hasta la última pantalla, sonido como Puerto Rico se merece, y toda la ganancia del show, no 10%, no 20%, no 30%, no 40%, el 100% de la ganancia se queda en Puerto Rico, eso es palabra de honor de nuestro promotor, Edwin Vázquez Ortega, de Wrestling Superstar, de la Rubia, y este servidor, lucha Conquest, 3, no confíes en nadie, septiembre 22, en el KBLS Pavilion, los boletos ya están a la venta en toda la familia Pond, que son 11 tiendas, en épico, con képicomagazine.com, de principio a fin, soy el productor ejecutivo, te lo puedo decir, va a estar brutal, esa es otra cartelera, producida tremendo, la historia principal, quién se queda con la empresa, Team New Generation Championship Wrestling, presidente Arturo Morales, contra el Team Sabio Vega, por el poder de la empresa, pero también está Fenix, el mega campeón, está Meca Wolf 450, está Zumbi de Brasil, se va a coronar el primer Florida Grand Champion, y muchos más, en lucha Canco Estrés, Hugo Sabinovich es el productor, selecto anfitrión, esa noche se me olvidó decirte, que para Misterio Manía, tributo al Mesías, también la anunciadora, la presentadora del programa, de lucha underground, Melissa Santos, la diva, será nuestra presentadora, esa noche, así que es con lujo, algo tremendo, y tú puedes tener, firma de autógrafo, el de coleccionista, el afiche, el poster del evento, y el meet and greet, incluye el poster, firma de autógrafo, retratarte con tu luchador favorito, y las primeras tres filas, de ringside, en Misterio Manía, tributo al Mesías, va a estar brutal, brutal, también a Tangana, Ring de Tentaciones, es el libro, tienes que leerlo, aquí hay unas narrativas de lucha, muchas de estas vivencias, tuve que conseguir, esos de los videos bien viejos, cuando no había lo de ahora, de DVDs, y todo, y me pasaron, como esas películas viejas, algunas de esas luchas, para yo verlas, hacer mis apuntes, y llevarte las vivencias, de lo que pasó en esos tiempos, y va a ser muy interesante, si tomamos la lucha libre, que lo chequees, vamos con otros comentarios, antes de hablar del ídolo, dice, AAA, el día que llegaste, lo cambiaste, Hugo, esta empresa, con mucho cariño, a sus aficionados, bueno, lo que yo hago, es trabajar en equipo, y lo respeto mucho, a ustedes, Emilio López, Hugo, no pierdas, tu fe, que Dios, tiene control de todo, y que obra para bien, y ella, va a salir bien, wow, me tocaste, amén, me tocaste, son momentos, son momentos fuertes, que a veces, uno, uno pasa, pero dijo el maestro, dijo Jesús, en la vida tendré aflicciones, pero más no temáis, porque yo he vencido al mundo, y yo creo en un Dios, el mismo Dios, que me sacó de una cárcel, el mismo Dios, que va a levantar a la rudia, lo quiero a todos, y este, antes de ponernos sentimental, vamos a hablar de, del ídolo, Andrade Cien Almas, luchas tremendas, quedado con AJ Styles, lo de Rusev, pero de momento, perder con Daniel Bryan, eso no es una ofensa, pero, él no es la historia, Andrade Cien Almas, no es la historia aquí, la historia es Miss, y Maurice, contra Bree, y Daniel, pero sin embargo, la lucha estuvo buena, lo que yo pienso, es que, aunque tengas buenas luchas, si pierdes, estás dejando un mal sabor, a tu personaje, y tú eres Andrade Cien Almas, el ídolo, y yo creo que, Dolby Luis, le está faltando el respeto, no, no solamente a Andrade Cien Almas, yo creo que, le está faltando el respeto, a los latinos, porque aquí no hay excusa, Andrade Cien Almas, el ídolo, viene de ser ya una estrella, de los ingobernables de México, que ha triunfado en Japón, que fue la sombra más carada, que conste, que a él, yo no lo conozco personalmente, que no ha trabajado para mí, en una de mis carteleras, pero, eh, soy sincero, y soy honesto, en estos comentarios, eh, somos millones de latinos, y Dolby Luis, no ha aprendido, a valorar, a, a los talentos latinos, y yo creo que, si tú levantas, en luchadores europeos, orientales, obviamente, americanos, eh, no tengo problemas con eso, pero, ¿dónde estamos nosotros? y, esto no es de ahora, usted le puede preguntar, al mismo Vince McMahon, Hugo Sabinovich, era el que siempre insistía, y muchos me miraban mal por esto, de que había que levantarse, más a un ídolo, yo no estaba ni contento, con el trabajo que se hizo, con Rey Misterio, porque creo que, se pudo haber hecho más, con Rey Misterio, lo mismo vino de Eddie Guerrero, eh, pero no solamente con latinos, yo tuve problemas, en la parte creativa, porque, a mí me gusta, que los talentos, hombre o mujer, se han usado, en la magnitud de sus personajes, pero volviendo a Andrade, en Sin Almas, wow, me, me ha convencido, su crecimiento, eh, creo que la lucha libre, de Vince McMahon, eh, Dolly Dolly, le hace falta, eh, es que hay algo lindo, cuando suena esa música, quizá leer con, Selena Vega, con la muñeca, hay algo que se puede usar, hay una rapidez en él, hay algo del luchador, hay algo que, que, hay algo bonito, en, en, en ese personaje de Andrade, del ídolo Andrade, Sin Almas, y, y verlo, no solamente perder una y otra vez, eh, dijeron que le gustó a Vince, lo que hizo con AJ Styles, entonces, después ustedes vieron lo que yo no estaba de acuerdo, el lío, de, de relevos mixtos, en lo de WrestleMania, que no fue ni una lucha importante, obviamente, pierde con Daniel Bryan, pero después, el descaro de todo esto, es que al final, la historia para, Helen de Celes con Miss y Maurice, pero el que paga los platos rotos de nuevo, es la muñeca, y el ídolo Andrade sin alma, entonces, entonces, mi pregunta es, sabemos que hay que levantar la historia de Daniel Bryan, y de Brie Bella, y de Miss y Mrs, yo soy uno de los fans número uno de Miss y de Maurice, veo la serie de ellos, lo he dicho muchas veces con ustedes, pero no puedo apartar la realidad, de que lo que se está haciendo con Andrade sin alma, es enterrándolo vivo, y lo dice Hugo Sabinovich, y yo estoy dispuesto a decírselo al mismo Triple H, o Stephanie, o propio Vince McMahon, porque, it's not good for business, no es bueno para el negocio, tú tener a alguien, que representa no solamente a los mexicanos, sino a nosotros los latinos, y que lucha bien, y que ya es un hombre, que tiene su nombre, y que en el momento tú comiences a enterrarlo, y dos veces con Daniel Bryan, y para colmo la misma noche, termina el programa, ellos rindiéndose la muñeca, y él, no, eso no es lógico, no tiene sentido, y no hay nadie que me convenza a mí, de que eso funciona, y se recuerda que una vez yo tuve una controversia, que sé que a Triple H no le gustó, y que estaba molesto por lo que yo dije, cuando se enfrentó a Jinder Mahal, en la tierra de Jinder, y yo sé que muchos dicen, no, pero recuérdate que él es hindú, pero con ciudadanía canadiense, ¿a quién le importa esto? Este es el Maharaja, es el India, más de un billón de clientes, que aman la lucha libre, y yo dije, no es posible que la noche anterior, que anterior, Triple H perdiera ante Roman Reigns, en, no me recuerdo, uno de los países de Arabia, o del Medio Oriente, y luego en la India, donde hay tanto potencial de dinero, en su propia tierra, lo enterró en el medio del reino, ni siquiera uno sin descalificación, o que entraran otros, tantas cosas que se pudo hacer, y él dijo después como excusa, no, es porque hay que llevarlo a su tiempo, si, lo han llevado a su tiempo, lo han asesinado, profesionalmente, entonces, entonces, no, no, no gusta, cuando uno hace un comentario, pero esto ha sido mi vida, por más de cuarenta y pico de años, y usted puede preguntarle, tanto al señor Carlos Colón, al señor Yovica, al propio Jack Veneno, Arturo Mendoza, de los primeros promotores mexicanos, que yo trabajé para él, Toro Maldonado, Nueva York, mi primer promotor, al señor Dorian Roldán, al propio Vampiro, al propio Conan, con respeto, y siempre con profesionalismo, cuando las cosas no están bien, yo, yo, yo tengo que hablar, porque si soy parte de un equipo, y no es que yo quiera hacer esto, lo otro, pero tenemos que ser sinceros, y ayudar a que el producto llegue a otro, a otro nivel, y de momento, se repite la historia, con Andrade Senan, dígame, que luchador mexicano, o latino, porque ahí también están, épico, y primo, y, y aunque son tremendos talentos, ustedes saben lo que está pasando, los otros luchadores enmascarados, que ha habido, mexicanos, que hay, mexicanos, este, ¿cuál es la razón, si, hay tantos países latinos, que compran, este producto de Dolores, ¿por qué hacer esto? y, y tenía que sacarlo de mi corazón, vuelvo y repito, el señor Andrade, Andrade, el ídolo sin alma, yo, ni siquiera he tenido el placer, de conocerlo, en un momento dado, me gustaría producirlo, en uno de mis eventos, porque creo que puedo hacer historias, maravillosas con él, y si tengo a la muñeca cerca, también, porque ahí se puede mezclar, con, con talla, con, con, con Ibelis, y otras ideas que tengo, que no las voy a soltar aquí, porque después la hacen, y no me mandan el cheque de, de consultoría, pero, de todas maneras, esto es, eh, Criaturas de la Noche, así es como trabajamos, así es como hacemos las cosas, eh, ¿quién más tenemos por aquí? Alejandro, eh, Esperanza dice, llegará Penta, cero miedo, a Dolores, están fuertes los rumores, sí, y ya lo hemos hablado, y ya, y no solamente lo hemos hablado, yo te, yo te hablé, de lo que yo, eh, tuve en conversación con él, y recuerda que lo tengo a él, en Misterio Manía, eh, eh, noviembre 29, y lo tengo septiembre 22, en, en Kissimmee, Florida, y tanto Penta, como Fenix, les gusta trabajar conmigo, porque soy un hombre de palabra, un hombre de visión, y un hombre que lo respeta, y un hombre que se encarga, de hacer que la pasen bien, ya sea en Chile, ya sea en Puerto Rico, ya sea en Kissimmee, me gusta que los talentos míos, sean tratados bien por los promotores, los promotores saben, que para mí, yo, yo soy un caballito de batalla, tengo que ir dos, tres días antes, trabajar y trabajar de madrugada, yo lo hago, pero me gusta que a mis luchadores, a mis luchadoras se los trate bien, porque ellos son los que se arriesgan arriba del ring, y que los traten bien a ustedes, eh, ¿qué más tenemos por aquí? wow, y ustedes saben algo, a mí se me olvidó, yo tengo que ir, yo tengo que tomarme algo, un jugo, bañarme, hacer mi maleta, y arrancar para México, me envuelvo con ustedes, son mi familia, gracias por las oraciones, y los buenos deseos para la rubia, en ninguno de los demás programas, yo hablo de esta manera, eh, siempre voy a buscar que en Creaturas de la Noche, podamos entrar más de lleno a, a los comentarios, sin ofender a nadie, pero que sea un, uno de esos segmentos donde, podamos hablar de cosas profundas, y gracias a lo que después me escriben, y saben que hemos orado, que le damos consejos a ustedes, arranco en unas horas, llego a México, mañana, ah, y luego el viernes, estoy en Cancún, eh, y créanme que en ese momento, eh, me olvido de, todas las demás situaciones, oro, le pido a mi Padre Celestial, a mi Señor Jesús, que me dé, eh, la mente de Cristo, para poder operar en, en excelencia, para que el producto de, de Twitch, lo que sale después en Space TV, principalmente, triple A, eh, que cuando acabe la función en Cancún, es una plaza de toros, esto va a ser una locura, que la gente diga en su casa, wow, eh, Guillén y Hugo dieron el máximo, y ya después hay tiempo para llorar, hay tiempo para orar, pero, soy un hombre práctico, eh, le he dado mi vida a Jesús, al igual que a la rubia, creemos en la vida eterna, no tenemos miedo a lo que suceda aquí, eh, pero, eh, la rubia no ha tirado la toalla, yo tampoco, eh, los amo, espero que estén conmigo, este viernes de Cancún, Guillén está haciendo un trabajo sensacional, que no se me olvide, anoche lo hablé en el reporte, eh, hay que darle un aplauso a Carlitos, eh, no voy a revelar lo que, lo que tiene, hasta que él mismo lo diga en su página, pero llegó a ser SmackDown, porque es un macho de verdad, mi brother, Carlitos Lavoz Cabrera, cualquier otro se queda, pero lo hizo como macho, y cuando él lo publique, yo lo voy a publicar, pero, eh, el, Carlitos Lavoz Cabrera, se atrevió a hacer algo, que después lo, 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 lo diríamos, cuando él lo diga primero, yo lo, lo hablo, pero ese es mi brother, que profesional, un profesional enorme, con todos los dolores que tenía Carlitos Lavoz Cabrera, fue a ser SmackDown, wow, me hubiera gustado que él hubiera estado ese lunes en Raw, eh, lamentablemente la mesa en español, no tenía la fuerza suficiente, para llevar esa historia, y no es culpa de Marcelo, eh, no es culpa de Jerry, eh, porque los dos son comentaristas, ninguno de los dos es narrador, y a veces, pues la gente no entiende la diferencia, yo puedo ser comentarista, o puedo ser narrador, pero no todo el mundo puede hacerlo, porque se necesita tener una secuencia, y unas vivencias, y una energía, y una psicología, y, y no, la voz es Carlitos, la voz cabrera, así que, los bendecimos, una vez más, Amazon.com, eh, muchos secretos revelados aquí, tienes que enterarte de cuál de mis esposas fue la que me tiroteó, eh, los retos más grandes que Hugo Sabinovich ha pasado, pero Hugo te lleva al ring, en las narrativas, y aquí te habla de cosas de Vince, de Triple H, de Stephanie, aquí hay relatos tremendos, sin hacerle daño a nadie, eh, una aventura tremenda, de Atangan, arriba de tentaciones, cómprenlo, en Amazon, así que, se me fue el tiempo con ustedes, arranco hacia México, eh, me hace falta después de regresar de México, eh, hay dos funciones, te estoy hablando de Cancún, pero ya después te voy a hablar, de la próxima, o sea, este fin de semana va a haber dos transmisiones en Twitch, pero primero te hablo de Cancún, y según vaya pasando mañana, te hablo del próximo evento, estoy contento que una empresa latina, triple A, está echando el resto, contento de un equipo, eh, que está trabajando fuerte, los luchadores se están arriesgando, pero, demasiado, están dando una lucha, pero, brutales, este, no hay tiempos muertos, eh, muy buena producción, y si lo ves ahí en vivo en Twitch, después tienes que verlo en Space, cuando ya está la post-production, y todo, eh, estamos subiendo en los ratings, se está haciendo algo en equipo, aquí no hay, Hugo no es la estrella, aquí la estrella es el producto de, de, de la gira y la conquista de triple A, y ustedes los fanáticos, y estamos dando algo en conjunto, así que, los quiero mucho, los bendigo, no tiren la toalla, eh, te he revelado cosas esta noche, y aún en medio de la tormenta, te sigo diciendo, no tiren la toalla, no te rindas, no te rindas, persevera, el libro, o los 66 libros de la Biblia, una y otra vez dicen, esfuérzate, y sé valiente, y que sea esa palabra para ti esta noche, esfuérzate, y sé valiente, y no sé para quién es esta palabra, pero tienes que comenzar a organizarte, eh, tienes que planificar tu vida, la economía, tienes que hacer un presupuesto, es lo que damos en la conferencia de líderes, tienes que saber lo que entra a tu bolsillo, y lo que sale, y proyectarte en una visión, a los próximos cinco años, pon una meta de cinco años, y ahorra dinero todos los días, y cuando lo ahorres, métete a Google, aprende más, lo que es invertir en las finanzas, y te voy a decir algo, si tú comienzas un plan hoy, llegarás a un triunfo, los años pasan, y el dinero bien invertido, te ayuda muchísimo, yo llevo fuera de Dolly, unos cuantos años, pero fueron, eh, buenas inversiones, lo que me ha ayudado, no solamente a sostenerme, sostener a la rubia, a la niña, a la shushi, sino que podemos sostener, ser, ser socios de un orfanatorio, ser, eh, pastoras de un ministerio en Bolivia, nosotros sostenemos nuestro ministerio, la ayuda de Dios, y nosotros, eh, y te lo digo como un consejo, eh, aprovecha esta oportunidad, un segundo que pasa, no volverá, un minuto que pasa, no volverá, yo te bendigo, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro para todas mis criaturas de la noche, que el Dios Todopoderoso es Jesús, entra a tu vida, donde hay tinieblas, que ese Dios Poderoso, ponga luz de entendimiento, que te abra puertas, si estás en depresión, en alcoholismo, en drogas, si te hace falta un empleo, si tus hijos están en drogas, si tienes un problema en tu matrimonio, o problema con tu novio, o tu novia, yo declaro que Jehová Shalom, que es el príncipe de paz, pone paz, y lo que dice Deuteronomio 1, verso 11, la bendición de mil veces más, como pastor y evangelista, yo declaro una palabra, una palabra del amor de Cristo, y es mi oración, que el Dios Todopoderoso, entre donde tú estás en este momento, y tú sientas el poder de Dios, abriéndote puertas, en el nombre de Jesús, que puertas que han estado cerradas, el Dios Todopoderoso, llamado Jesús, las abra, en el nombre de Jesús, los quiero mucho, un atángala, por poquito, dime los carritos, ¡Gracias!